A pesar compañeros y compañeras de que se están repartiendo las candidaturas mientras estamos interviniendo, voy a intentar ganar vuestra atención a nuestra intervención. Mientras estamos hoy aquí reunidos, en este país hay 6 millones de personas que no tienen empleo. Lo sabemos muy bien porque muchos de nosotros y nosotras estamos en la misma situación. Yo misma en apenas 6 meses he sufrido dos heres en mi empresa y como sindicalista de comisiones obreras y presidenta del comité de empresa veo cada día la buena calidad del presidente, pero también el valor y la dignidad de la lucha. La vida de cada uno de nosotros y nosotras es una vida llena de luchas. Por esa razón, cuando me plantearon que accediera a esta candidatura no me podía imaginar lo fácil y al mismo tiempo lo difícil que sería encontrar las palabras adecuadas para transmitirnos lo que siento. Digo fácil porque con mis primeras palabras quiero hablar de los compañeros y compañeras que son el alma de esta organización. Las personas que llegan tarde a casa porque la asamblea se ha alargado. Las personas que le roban nodas al día, a la familia y a los amigos para poder ir a los plenos municipales. Compañeros y compañeras que entrenan su vida en nuestra organización, en el sindicato y en las calles. Los primeros que van a parar los desahucios. Quienes se la juegan en los piquetes. Los que defienden el fan del futuro de sus hijos. Los que no entienden la vida sin ayudar a los demás. Los que hacen de la solidaridad su bandera. Los militantes y las militantes. Estas son las personas que representan la inquietud de la ciudadanía. Las personas que demuestran todos los días que nuestros valores son la coherencia y la constancia. Estas son las personas que pueden llevar a la organización a ser la alternativa que este país necesita. El cambio que los parados y paradas necesitan. El cambio que sus familias anhelan. El cambio que traiga la justicia para quienes siempre fueron las víctimas. Pero digo que también es difícil porque ahí me toca pediros más. Me toca pediros que le enseñemos a este país y al mundo de lo que somos capaces. Que demostremos que somos herederos de la mejor tradición de la izquierda. Llevamos muchos años de lucha, sí. Pero ahora no nos podemos vendir. Este país nos necesita. Cuando peor están las cosas, cuando más difícil es mirar al horizonte con esperanza. Ahora, os pido que piedra a piedra, pasa a paso y lucha a lucha, construyamos un puente hacia el futuro. Ya han pasado más de cuatro años desde el inicio de la crisis y nos parece que llevamos toda la vida. Desde luego, muchos y muchas llevamos en crisis toda la vida. Pero aunque cada día que pasa el camino parece más difícil, casi sin darnos cuenta, también nos hemos vuelto más audaces. Vemos las cosas más claras. Cada vez confiamos menos en los de arriba y más en los de al lado. Cuando un trabajador sufre el acoso de su empresa, tiene junto a él a los compañeros del sindicato para ayudarle. Y cuando una persona sin recursos sufre un desahucio, tiene junto a ella a sus vecinos para defenderle. Y cuando este país se encuentra desarmado frente a los banqueros y sus perros de presa, debe tener izquierda unidad para protegerlos. Vivimos tiempos en los que las instituciones de este régimen han dejado de ser las instituciones del pueblo. Tiempos en los que la represión policial es proporcional a la pérdida de soberanía. Tiempos en los que pretenden que el miedo arraigue los corazones de la gente, de nuestra gente. Son tiempos, compañeros y compañeras, en los que no podemos tolerar que se reprima ni criminalice a un pueblo que clama justicia, social y democracia en la calle. En cada plaza, en cada barrio, en cada calle. Si lo permitimos, el miedo habrá vencido. Vivemos un momento histórico y vamos a estar a la altura. Hoy vemos más claro que nunca que nuestro sitio está luchando contra los desahucios de los bancos. Y no en los consejos de administración de las entidades que les son. Que nuestro hogar es culpa al pueblo, porque el pueblo es lo que somos. Tenemos una gran responsabilidad y la historia nos juzgará. Juzgarán nuestras acciones, no solo nuestras palabras. No podemos ser como la derecha. No podemos permitir que nadie se escude en un cargo de dirección para no rendir cuentas al juicio de los militantes, mientras que responde a otros juicios, porque entonces la historia nos declarará a todos culpados. Tampoco confiemos en que ya no podamos ir a peor. No nos creamos lo que dicen las encuestas. No prestemos nuestros oídos a lo que digan de que todo irá y lo irá bien. El abismo ante el que nos encontramos es profundo y oscuro y las consecuencias inimaginables. Poco a poco nos hemos acostumbrado a la tremenda brecha democrática, aunque están creando los poderosos. Poco a poco nos hemos acostumbrado a perder cosas que hasta hace no mucho dábamos por seguras. Pero también tenemos una gran convicción. La convicción de que solo contando con todos nosotros y nosotras podremos mirar a la derecha los ojos y decirles ¡Os vamos a ganar! La convicción de que por cada familia sin hogar nacionalizaremos un banco. La convicción de que por cada persona sin empleo crearemos un nuevo puesto de trabajo. La convicción de que por cada niño condenado a la pobreza construiremos una escuela. La convicción de que por cada anciano sin una pensión de fece perseguiremos a un defraudador. La convicción de que por cada cuneta sin justicia recuperaremos la memoria. Hoy quiero que todas y todas tengamos la cabeza bien alta. Que miremos al pasado para recordar de dónde venimos, sí, pero también para saber a dónde vamos. Nos lo están quitando todo y vamos a recuperarlo. Quiero que con el puño en alto amenacemos al poder. Queremos ir más allá. Queremos un futuro sin miedo. Un futuro nuestro. Un futuro que merezca la pena vivir. Un nuevo tiempo desde el que podamos mirar al presente con la satisfacción de saber que hicimos lo que debíamos hacer. Compañeros y compañeras, no hay vuelta atrás. Seamos valientes para conquistar el futuro. Gracias. 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 Gracias.